Podría ser peor, se dice, y sigue caminando Mi amor jugará a ser mayor, mucho antes de llegar Me expresa en una mueca, que está harta de esperar Pero no importa estar en él, si tú te quedas al mirador Y si no la recogiendo, su amor propio destrozado Mi amor dejó el colegio, porque dijo que era caro Nada he aprendido, y ya me estaban fastidiando Empezaré cualquier beso, cuidaré de que estés miedo Quédate conmigo, solo tienes que aprender Él está segura, de que todo engajó Pero nunca pasará, y esta casa es maravilloso Él está tranquila, porque dice que es mejor Pero nunca he estado sola, y nunca más se demostró Yo tocaba a fondo, y me dormía en la cocina En él me abrazaba, y se tumbaba encima mía No te preocupes que esto pasará, mañana estás bien Y me cogía la cabeza, y la metía en su jersey En él me dejó, que me quería a pesar de todo Pero el día que se fue, no le importó dejarme sola Pero por tiempo ya verás, si estarás mejor No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Y una puerta es un río Él está segura, de que todo irá mejor Pero nunca pasa nada, y esta casa es para el amor Él está contenta, porque dice que es mejor Pero nunca ha estado sola, y nunca más seremos mejor No te preocupes, no te preocupes Oh, no sé qué es falsa Esa es que pasa nada Nunca más seremos nada Y aunque creí que nunca más Sería capaz de comenzar La fantasía es un avión Comenciar de un pedazo Hace unos trazos ratos Ni una parte que aún estaba fría De las puertas volerán Llegándose con la fuerza y oro Se escondarán sin avisar En un pedazo que vivía Así confía lo que tienes Es decir La verdad Son estos días olvidados Esos besos que se van Y al siguiente ya no están ¡Suscríbete! 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 Si no me creyó lo que quieras es que aquí Si no me creyó lo que quieras